Música Es algo que se planeó hace varios años venían hablando del cumpleaños de los 15 de los Yancas y la verdad que hoy día cuando veníamos, pues nosotros somos colores, cuando veníamos en el auto era de no creer que esta noche ya eran los 15, porque fue algo que pasó tan rápido y hermoso y que la vimos crecer y que es tan buena, que es un amor y que la amamos No, ella es amorosa con todo, con todo La anécdota, te puedo decir, la típica de los Yancas, los metimos todos a la pileta en verano y ella te ahoga, te abraza, te besa, después te dice te amo pero es amor con todo el mundo ella Es la primera que cumple 15 en la familia, yo soy el más grande, o sea de los sobrinos, nietos yo soy el más grande, y después me sigue ella, que sería la más grande, la primera de la familia que cumple 15 Yo quiero festejar mi 15, toda mi familia, ahora quiero mucho, todo Bien, y contame cómo fue esto de venir con el caballo, con toda esta preparación, parecías una reina Sí, porque yo soy el caballo, y ahora quiero toda mi familia, y ahora quiero todo Bien, bien, estás hecha una reina en realidad, y estás con muchas ganas de disfrutar la noche Sí Bien, y le estuviste esperando mucho tiempo a este día, a tu cumpleaños, a festejar con toda la familia Sí Bien, ¿qué te gustaría decirle a toda tu familia, a todos tus amigos, a toda la gente que te quiere y te está acompañando esta noche? Ahora quiero, quiero mucho a mis amigas, todo Bien, bien, bueno Bianca, que la pases espectacular y que disfrutes la noche Gracias A mí me contactó la mamá de Bianca, preguntándome si le podía hacer el favor de prestarle el Zulki, de alquilarle el Zulki Así que le dije que sí, y bueno, acá estamos, mi Zulki era chiquito, así que me acordé que un gran amigo Una excelente persona de acá del pueblo, tiene disponibles los carruajes que siempre me presta Así que de paso le agradezco a Fernando Contrini, que es el dueño de la carreta Y bueno, los míos la llevo Está todo pensado como el cuento de la Bella y la Bestia, así que bueno, la Bestia la espera en el salón Y yo la paseo a ella, por eso la vestimenta amarilla, como toda una princesa Las fiestas de 15 son una sola vez en la vida, algo que yo considero único y cosa de poder festejarlo Y más cuando es una persona como Bianca, una persona especial Y más el poder colaborar, te llena el alma Gracias por ver el video